El tercer estímulo llegará, pronto llegará. Así es, amigas, amigos, el cheque de $1,400 estará en camino. Aquí vamos a ver cuándo usted y su familia lo va a recibir. El IRS enviará los cheques de estímulo. Después de que la Cámara aprobara el proyecto de ley de alivio del coronavirus de $1.9 billones, no trillones, billones, el único paso que separa a usted de los $1,400 es la firma del presidente. Se espera que el mandatario firme el proyecto para el día viernes por la tarde, es decir, mañana, y se convierta en ley. Una vez que esto se dé, los pagos del estímulo podrán comenzar a enviarse la semana del 15 de marzo. Probablemente, las primeras personas que reciban los cheques serán las que tienen el depósito directo establecido con el IRS. Esto se da porque el gobierno ya tiene su información, la información de su cuenta. En cambio, los ciudadanos que no tienen depósito directo tendrán que esperar a que el IRS realice el proceso de impresión, clasificación y el envío que depende si usted tiene cheque físico o tarjeta de débito. Algo que también se espera en este pago, que exista una mejor distribución, ya que en la última ronda de cheques, muchos ciudadanos se molestaron porque su dinero había sido depositado en cuentas bancarias incorrectas. Pero, existe un factor que podría complicar los envíos. Lo que podría causar problemas es que estamos en temporada de impuestos. Usted presentó ya sus impuestos, sus taxes, y el IRS intenta enviar el cheque del estímulo al mismo tiempo que se le hace el procesamiento y las declaraciones de impuestos y se calculan los reembolsos. Hasta el momento, se espera que el IRS confirme la fecha una vez que el presidente firme la ley. Mientras tanto, se acordó que el proyecto aprobado el día de ayer, que los contribuyentes individuales que ganan hasta $75,000 por año recibirán $1,400 dólares. Las parejas que presenten una declaración conjunta y que ganan hasta $150,000 recibirán $2,800. También se agregarán $1,400 dólares por cada dependiente en el hogar, sin importar la edad. El tamaño del cheque se conducirá o se reducirá para aquellos que ganan un poco más, con el límite estricto de $80,000 dólares para individuos y $160,000 para parejas casadas. En cuanto al tema del desempleo, el gobierno federal otorgará $300 dólares semanales a las personas que han perdido su empleo. De estos pagos, los primeros $10,200 estarán libres de impuestos y contarán con la validación hasta el próximo 6 de septiembre. Así mismo, como ayuda a los negocios, se entregarán hasta $10,000,000 de dólares por compañía. Dinero que no tendrá que ser reembolsado al gobierno, siempre y cuando se utilice para pagar el sueldo de los trabajadores. Así como las rentas y gastos de operación. En los créditos fiscales para familias, los padres recibirán $3,600 dólares por niño hasta los 6 años y $3,000 dólares por niño de 6 a 17 años de edad. Esta es la primera vez que se incluye este crédito a jóvenes de 17 años. También hay que recalcar que el crédito es totalmente reembolsable. Lo que significa que los padres recibirán el dinero incluso si no tuvieran ingresos. Anteriormente, el crédito requería que los padres ganan al menos $2,500 dólares al año para poder ser elegibles. Estas son las últimas noticias en cuanto al estímulo. Déjenos su comentario y su opinión sobre este tema. Déjenme un me gusta y comparte este video. No olvides de suscribirse. Continuando con otras noticias. El presidente Biden está siendo presionado por los bancos para extender el programa de préstamos más allá del 31 de marzo, que es la fecha límite para obtener el PPP. Esto se está pidiendo porque se advierte que los empleadores con dificultades necesitan más tiempo para conseguir su sustento económico. Los portales de solicitudes de algunas entidades financieras ya empezaron a cerrar de manera anticipada para poder procesar las solicitudes y asegurarse de no aprobar nuevos cheques de fraude del gobierno. Banco de América, el segundo prestamista de esta serie de los PPP, por el volumen de dólares, planeó dejar de recibir solicitudes el martes para ayudar a los clientes a cumplir con el plazo previsto. Y el banco más grande del país, JP Morgan Chase, dejará de aceptar solicitudes para el PPP el 19 de marzo. Esta problemática se da luego de que el presidente diera a conocer las nuevas reglas para dar una mano a las empresas autónomas para que obtengan un acceso al programa y calificar para recibir más ayuda. Por este motivo, ciertos prestamistas han expresado su preocupación ya que afirman no tener el tiempo suficiente para implementar las reglas por la fecha de vencimiento y la acumulación de solicitudes. El día miércoles, durante una audiencia, el comité de pequeñas empresas de la Cámara de Representantes, la presidenta de la APP and PAC Business Capital, Gilda Kennedy, expresó El tiempo no está de nuestro lado. Estas empresas necesitan un poco más de ayuda y están dispuestas a hacer el trabajo. Kennedy hacía referencia a las empresas más pequeñas con las que son propiedad de propietarios únicos o empleados por cuenta propia. Necesitamos más tiempo para poder atenderlos, manifestó. Por su parte, los defensores dicen que una extensión de plazo les daría a los prestamistas más tiempo para poder implementar los cambios que recientemente se anunciaron por la administración e informar a las pequeñas empresas sobre cómo las revisiones podrían beneficiarlo. Hasta el momento no existe una respuesta del presidente, pero se espera que se logre un acuerdo. Y como era de esperarse, el presidente se dirigirá a la nación hoy en la noche en un discurso para conmemorar el año de la pandemia desatada por el coronavirus. Muchas gracias, amigas y amigos. No olviden suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir con todos sus familiares y amigos. Recuerde, en este canal usted puede obtener premios. Premios que incentivan a la consecución y a la formación de su propio negocio. Muchísimas gracias. Bendiciones.